El alcalde de Huancayo declaró que a pesar de las intensas lluvias en nuestra ciudad, las obras que están siendo ejecutadas seguirán su curso y no se paralizarán. Además, confirmó el despido de algunos obreros y personal administrativo de la comuna. Debido a las constantes lluvias que azotan a todo el Valle del Mantaro y que estarían perjudicando la ejecución de varias obras de la Municipalidad de Huancayo, el titular de la comuna, Dimas Aliaga Castro, anunció el posible despido de obreros y personal administrativo. Aliaga Castro descartó que las obras que se ejecutan por administración directa se paralicen debido a las lluvias que no han dejado de cesar en las últimas 72 horas. Lo que ocurre es que debido a las persistentes lluvias estamos regulando algunas obras con reclusión de personal, por ejemplo, como Puno, Piura y Comuneros. Es más, el burgomaestre Huancayo dijo que entre 4 y 5 mil soles se habrían perdido como consecuencia de este impase originado por este fenómeno natural. Por su parte, el gerente de obras también dijo que solo una obra habría sufrido los estragos del fuerte temporal.